Y ahora vamos a analizar cuál es la etapa de desarrollo en que se encuentra la pandemia en Nicaragua con el doctor Carlos Hernández, salubrista, quien ante la falta de información confiable había realizado proyecciones basadas en las tendencias de la epidemia en la región centroamericana y en los reportes epidemiológicos del MinSA que desde hace tres semanas suspendieron su publicación. Le preguntamos al doctor Hernández sobre las proyecciones de la pandemia según los datos oficiales y según los datos del Observatorio Ciudadano y sobre el nuevo alegato oficial de que el gobierno de Ortega habría estado aplicando en Nicaragua el modelo sueco para enfrentar la pandemia y esto fue lo que nos dijo. Doctor, los datos oficiales del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 que los expertos nicaragüenses han cuestionado desde el primer momento por la falta de rigor, por la falta de pruebas. Ahora también están siendo criticados por su falta de transparencia por la OPS, pero aún esos datos oficiales cuestionados revelan que de una semana a otra el número de nuevos contagios en Nicaragua se ha incrementado en casi un 200%, es decir, pasó de 254 en la semana anterior a 480 nuevos contagios en esta semana y el número de fallecidos se incrementó en un 100%. Hubo 9 nuevos fallecidos en la semana anterior, ahora hubo 18 en esta semana. ¿Qué significan estas tasas de crecimiento desde el punto de vista epidemiológico de lo que es ya esta pandemia en Nicaragua? Evidentemente esto significa que están intentando rescatar lo que no hicieron de manera transparente y viciosa en los reportes de los dos meses anteriores. Básicamente no parecen ser cifras muy consistentes en la medida en que no nos muestran una tendencia a como la epidemia se ha comportado en todos los demás países, es decir, nunca ha habido unos saltos tan grandes como el de la semana pasada y menos como el de esta. En una sola semana tenemos 480 casos nuevos, de 279 brincamos a 759 casos positivos en el país. Si uno no se fija en la curva que resulta de graficar estos datos, según ellos mismos estamos ya en el crecimiento exponencial de la curva hacia arriba y con una verticalidad que nos debería asustar y ellos deberían estar más preocupados por los mismos datos que ellos presentan. Ahora, nosotros seguimos pensando por lo que ellos mismos plantean, que esos no son todos los datos, porque ellos siguen señalando e insisten en las estadísticas de la neumonía o siguen asociando fallecimientos, por ejemplo, para señalar solamente una cosa en el reporte de hoy, que sospechosos bajo bilancia murieron por tromboembolismo pulmonar. Pero no indican cuántas personas murieron por esa causa o por lo que llaman neumonía típica. Pero es más, este es el clásico caso en el que nadie le está preguntando y están diciendo lo que nadie le está preguntando. ¿Qué otras muertes hubo? ¿Por qué lo señalan? Ellos mismos están planteando que han generado dudas y tratan de resolver esas dudas de manera, a mi manera de ver, técnicamente muy incongruente, porque el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, es una de las consecuencias del COVID-19, que es el desenlace fatal del COVID-19. De pronto también el infarto de miocardio, que también lo señalan. Entonces, ¿cuántas, además de esto, ellos mismos están acercando que hay muertes asociadas que ellos mismos no incorporan en los números de muertes? Estos datos oficiales no dan cuenta de centenares de fallecidos que han sido enterrados de manera express, como se ha dicho en Managua, en Masaya, en Chinandega, en Matagalpa. Hay centenares de casos cada semana. Y a los familiares de esos fallecidos les han indicado que han muerto por tromboembolismo, por neumonía atípica, por distintas causas, como esas que dicen en el informe y que no las registran como COVID-19 y tampoco dan la cifra. Quisieron tener más control sobre el asunto, pero no es posible hacerlo. Y además cada día va a ser más imposible que oculten la situación. Pero evidentemente las causas de muerte que ellos mismos señalan y el comportamiento que ellos mismos siguen diciendo hasta el 15 de mayo, las datos del 15 de mayo y las neumonías que ellos mismos dan, nos dan un salto de la letalidad que solo puede ser explicada porque dentro de esos diagnósticos de neumonía están casos de COVID-19. Cuando tú sacas el indicador de fallecidos por mil casos, entonces te das cuenta que en el año 2018 las muertes por neumonía son de 5.7, en 2019 son 6.1, para 2020 el indicador es de 10.8, es decir de 11, es decir, se duplica la letalidad de las neumonías con respecto al año anterior. ¿Qué pasó, doctor, en las últimas tres semanas? Usted ha venido analizando los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud que se brindan cada semana, la información se conoce hasta el 15 de mayo. ¿Qué pasó después? En la semana 15 la letalidad es de 1.6, en la semana 16 es 6, es de 1.6 a 6, se triplica la letalidad y se mantiene arriba en las dos siguientes semanas, en la semana 17 y en la semana 18. Desde la semana 18, cuando nosotros ya pusimos, hicimos públicos estos análisis, a partir de ese momento no se ha vuelto a publicar los boletines epidemiológicos ni la sala de situación que semana a semana publicaba en el Ministerio de Salud. Habría que preguntarle a ellos por qué suspendieron la publicación cuando nosotros estábamos utilizando información oficial para generar información útil a la población. Hay un comportamiento totalmente anómalo de los casos reportados por CILAIS. Entonces, eso es el típico brote en racimo. Y ellos ya lo mencionan, dicen casos en brote. Pero el problema es que cada vez que vemos, vamos avanzando en las semanas, son CILAIS y CILAIS que entran en casos en brote y con la movilidad social que tenemos a este nivel, a este momento, los brotes se combinan entre sí y empieza el crecimiento acelerado de la curva. Cuando se empiezan a juntar todos esos brotes, dejan de ser brotes locales y empieza a explotar por todas las partes. La directora de la OPS dijo este martes que Nicaragua ya está en la fase de transmisión local comunitaria, es decir, en la fase 4 de la pandemia. Sin embargo, el gobierno todavía, hasta este momento, se niega a reconocerlo. Dice que hay unos brotes que están supervisados de contacto, pero no reconoce que estamos en la fase 4 de la pandemia. Están engañando a la población. ¿Qué debería hacer el gobierno hoy, en este momento en que la OPS dice, están en la fase de transmisión local comunitaria? Con mi vicio de pensar en positivo, yo lo que creo que es que ellos se han dado cuenta que no estaban preparados. No estaban ni preparados el sistema de vigilancia. No estaban preparados el modelo de atención familiar y comunitaria. No estaban preparados los hospitales y esto los está desbordando. Todas las señales indican que la situación va a desbordar. El reporte que ellos están haciendo, dicen casos en brote con contactos establecidos. Es decir, que todavía pueden hacer trazabilidad de los contactos, de los contagios. Pero lo que nosotros estamos viendo y con la gente que estamos hablando, los informes que se están teniendo del personal de salud y todo, es que ya la mayoría de los casos ya no saben dónde se contagiaron. Cuando ya uno no sabe dónde se contagió, es porque ya no es posible darle seguimiento. Hay que trabajar de otra manera. Esos brotes que te estaba señalando, que nos están saliendo en los silaes, ahí, con eso es que hay que orientar las pruebas que no se están haciendo. Hay que ir a esos lugares donde están focalizados todavía los brotes, los brotes de casos, y hacer, buscar contactos, buscar poblaciones cercanas y hacer, aplicar pruebas para identificar cómo se está comportando la epidemia y volver a retomar el control de la misma. De otra manera no es posible. Usted decía que los datos oficiales son solamente un registro de una parte de la realidad. Hay muchas cosas que están ocultas. No hay pruebas. No se conocen los resultados de las pruebas. Hay entierros que están ocultando otra parte de la realidad. El Observatorio Ciudadano está proyectando en este momento más de 2.600 casos sospechosos y más de 600 fallecidos. Estas proyecciones, que no están basadas en pruebas, sino en los reportes que están recibiendo de médicos, de familiares, reflejan esa realidad que no está en las cifras oficiales. Yo no puedo hacer una afirmación contundente. Lo único que yo sí puedo decir es lo mismo que hemos dicho siempre desde el Comité Científico Multidisciplinario. Es que han mostrado bastante seriedad y responsabilidad quienes han hecho este trabajo y hemos visto que en efectivo verifican, constatan los casos. De hecho, entonces no son rumores porque sí, hay algo que dice. Y en epidemiología, en la ciencia epidemiológica, hay un refrán que lo hemos repetido varios de nosotros. El rumor es legítimo en epidemiología porque cuando la población nos dice allá en mi comarca hay alguien que se promueve ese qué, hay que escuchar eso e ir a averiguar, constatar y verificar lo que sucede. ¿Cómo valora el impacto que está teniendo el número de pacientes que están llegando a los hospitales? Si no a los 19 hospitales que el MinSA dice que tiene preparados, pues a una buena parte de ellos, particularmente el hospital alemán. Los médicos del hospital alemán dicen, este centro hospitalario está rebasado, se amontonan cadáveres unos sobre otros. Hay reportes similares del Manolo Morales, del Hospital Roberto Güembe, del España de Cinatega, del Hospital Alvarado de Masaya. Usted había hecho proyecciones, de acuerdo a las referencias que habían del desarrollo de la pandemia en Centroamérica aplicadas a Nicaragua, que para el 23 de mayo estaríamos en un momento, digamos, de máxima tensión en los centros hospitalarios. ¿Cómo ve los resultados ahora? No puedo afirmar que estén en un momento de desborde, lo que sí, ya hay una tensión muy elevada. Ahora, en esas circunstancias, lo que uno tiene que plantearse es de nuevo, aquí no puede seguir siendo los hospitales los únicos que tienen roles de responsabilidad allí. Nos parece que el primer nivel de atención no está jugando el rol que debería estar jugando. Ese mismo error lo cometió España, ¿sí? Y aprendimos la lección de España que no le dieron, no le asignaron, con un primer nivel de atención que tiene una capacidad de resolución grandísima en España. Aquí tienen mucha más baja capacidad de resolución, pero debe tener una responsabilidad en términos del manejo de los casos leves. Y porque lo que está pasando ahorita es que están mandando muchos casos a la casa con recetas que no pueden comprar porque en las farmacias no existen los medicamentos, independientemente de la discusión de si es correcto el tratamiento o no. Empezan a complicar los casos en la casa y están empezando a llegar tardíamente. Eso va, eso satura, eso presiona los servicios, y termina desafortunada y dolorosamente aumentando la letalidad. Usted decía al inicio de la entrevista que esos datos oficiales, aunque están bajo discusión, están indicando que Nicaragua está en la fase de ascenso de la curva. La pregunta es, ¿hemos llegado al pico? ¿Cómo puede prolongarse esta pandemia en el país? ¿Por cuánto tiempo en otros países existían ciertos patrones de que en dos o tres semanas se lograba aplantar la curva con la adopción de una serie de medidas? ¿Dónde estamos hoy y cómo podemos estar en las próximas semanas? Ya no podemos hacer proyecciones tomando a los países vecinos. ¿Por qué? Porque Nicaragua, por la situación, se ha alejado mucho de la realidad o del promedio de la región. Es decir, en la región hay confinamientos, hay medidas de distanciamiento social bastante contundentes y todo lo demás. Hoy por hoy la situación es muy diferente a Nicaragua, en donde no solamente no hay medidas de distanciamiento social, sino que vimos la semana pasada llegar a los viejitos a reclamar su pensión, su mesada, en colas, en donde están unos pegados a los otros. Entonces, cuando todavía propiciamos multitudes, agregamientos de esos, aumentamos el contacto social y por lo tanto promovemos el contagio, no tenemos datos confiables en términos de los casos de enfermedad, de su distribución territorial, de su crecimiento por día, no por semana, por día, necesitamos los casos por día. Y además de eso, necesitamos las pruebas. ¿Cuántas pruebas? ¿Dónde se hicieron las pruebas? ¿Cuántas salieron positivas? ¿En qué lugares todavía podemos hacer trazabilidad de los contactos? ¿Y en qué lugares ya sí definitivamente no podemos hacer trazabilidad? Esto toca ajustar estrategia a según cómo va la marcha en la epidemia. No hay receta para todo el país. Hay que ir, cada lugar, lugar tiene su dinámica, su velocidad de crecimiento, su, su, su... Entonces, ya no tenemos, no hay posibilidad de saberlo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sí podemos decir? La curva va para arriba. Día a día, lo que estamos sintiendo, y el informe en MISA lo corrobora, es que la aceleración aumenta cuando uno hace... Ya no es una velocidad constante, es una aceleración constante. Y cuando la aceleración es constante, va a llegar el momento en que esto se dispara de manera exponencial. Con la referencia de lo que está habiendo hoy, ¿esto puede proyectarse y prolongarse y aumentar durante todo el mes de junio? Queriendo ser optimistas y esperando lo mejor para el pueblo nicaragüense, es que esto ojalá no dure más de entre cuatro y seis semanas para que empiece a... Pero eso requiere también... Es que eso no depende de la dinámica no más del virus. Eso depende de si nosotros vamos a hacer medidas. Y siempre tenemos tiempo de hacer medidas, en la medida en que nosotros reduzcamos ahorita contacto social. Es decir, reduzcamos la posibilidad de contagios, la curva se va a aplanar antes. Si seguimos así, sin distanciamiento social, y con los niños todavía en la escuela, es que, yo no sé, tratan de defender un modelo que... que en su teoría de pronto es válido. La armonía entre la economía y la salud. Pero la economía y la salud, hay un momento en que uno de los dos jalona. Hay un momento en que es la economía mejorando la salud de la gente cuando reduce pobreza, cuando reduce desigualdades de acceso a servicios, mejora vivienda, mejora agua. Todo eso es la economía mejorando la salud. Y el otro es, el otro es, en medio de una epidemia, quien jalona es la salud. Quien tiene la perspectiva. Es decir, ese famoso equilibrio no se puede hacer como un absoluto en todo momento y en todo lugar. Es decir, en este momento, es la salud y la vida de los nicaragüenses lo que debe jalolar cualquier cosa. Debe subordinar cualquier cosa. Y entonces, entonces, todavía tenemos momentos de hacer medidas. Ellos dicen que son iguales a Suecia. Entonces, sean iguales a Suecia. Desde el principio, aquí están queriendo mostrar que Suecia no tomó medidas. Suecia sí tomó medidas. Desde el principio prohibió las reuniones de más de 50 personas. Suspendió las clases de todo el sistema educativo para muchachos mayores de 16 años. Por lo tanto, clausuró todos los años, los últimos años de secundaria y todo el sistema universitario. Estableció restricciones para la movilización de las personas entre territorios. ¿Se puede comparar el modelo sueco con la política que ha seguido este gobierno? El modelo político, la cultura y el modelo político son totalmente diferentes. Suecia es conocida en Europa como el país del consenso, porque hay un modelo basado en cultura histórica, no es el modelo ideológico de quién está gobernando o no. No, es un asunto histórico y estructural. Es decir, hay un nivel de confianza muy grande entre Estado y ciudadanía. Formas de consulta, participación. Suecia tomó muchas medidas, incluso económicas. Le subsidia el 90% de los salarios de las personas que han perdido el trabajo total o parcialmente, porque es mentira que la economía de Suecia no había sido golpeada. Precisamente ahorita hay críticas muy serias internas, pero hay un debate sano al respecto. ¿Por qué? Porque las previsiones económicas y de salud que dijo Terkel, que es el epidemiólogo mayor y el genio de la inmunidad por rebaño en Suecia, había previsto que la economía no iba a tener. Ya tienen previsiones de crecimiento negativo, de crecimiento del PIB del 10% en Suecia. Ya les creció, ahorita están en el 14% de desempleo y sigue creciendo el desempleo. El 12% de letalidad tienen una de las más altas tasas de letalidad de Europa y del planeta. Está entre los grupos que tienen más alta letalidad de Suecia y eso se lo posiciona muy duro. Y además, y por último, por último, nuestro epidemiólogo genio anticipó en Suecia que al final de mayo iba a haber el 40% de la población inmunizada. Acaban de hacer el estudio de prevalencia que les resultó que solamente el 7.3% de la población está hoy por hoy inmunizada. Es decir, que ha desarrollado anticuerpos. Entonces, las previsiones no le salieron como muy bien. Pero hay un debate interno muy sano, muy bien. Entonces, esas diferencias son importantes como para señalar que no nos tratemos de poner un velo aquí sobre que somos Suecia cuando estamos pero definitivamente lejos. Y allá hicieron distanciamiento social, claramente hicieron distanciamiento social. Y aquí no, aquí se promovió el contacto social y por lo tanto se promovió el contacto.